Resultó herido de varios impactos de bala José Manuel Paredes Martínez, de 46 años de edad, en medio de asalto, en hecho ocurrido en el sector San Vicente. En medio de sus declaraciones, narra lo sucedido. Se encuentra recibiendo atenciones médicas en el Hospital San Vicente de Paul, de esta localidad. Enten, Joan Paulino. Enten, Joan Paulino.